Soy Martín Antonini, dirijo el equipo de prevención del abuso y maltrato en menores desde la Concepción y queremos agradecer enormemente el apoyo recibido a los amparos presentados en Salta y en Córdoba. Amparos que sirven para evitar el tratamiento del proyecto pro-aborto que se encuentra en el Congreso. Muchas gracias a todos, esperamos que las provincias apoyen y sigamos adelante. No tengamos en cuenta comentarios y obstáculos que nos están poniendo porque realmente no son válidos. Un abrazo y muchas gracias.